Estamos ahora con la ilusión de los niños, con ese sueño de ver a sus ídolos campeones en la Copa América. ¿Junto a qué escuela está viviendo esta final? José Acevedo. ¡Colombia! 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 Hola compañero, muy buenas tardes. Los saludos desde el barrio Villainés. Porque acá está el Club Estudiante Junior apoyando a la Selección Colombia, como ustedes lo pueden apreciar, en esta antesala de lo que será el partido, la gran final de la Copa América ante Argentina. Vamos a saludar a algunos de los chicos de los talentos del futuro. ¿Cómo te llamas y cómo cae el partido hoy? Me llamo Julián, Julián Capote y el partido queda 2-0. 2-0, muchas gracias. ¿Como quién te gustaría ser? Como James. ¿A ti? ¿Como quién te gustaría ser? Lucho. ¿A ti? Lucho Díaz. Perfecto, todos como Lucho Díaz, les gustaría ser como Lucho Díaz. Esta es la escuela, el Club Deportivo Estudiante Junior desde el barrio Villainés. Y ellos siguen gritando, siguen apoyando a la Selección Colombia. Y nosotros también tenemos otra historia de los talentos del futuro desde el barrio Villa Alsacia, con un club representativo de la capital del país, en ese sector. Colombia, Colombia, Colombia. Nosotros somos Capital Bogotá y vamos por... Colombia, 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 Colombia. Los cracks de la tricolor son más que futbolistas, son ejemplos de superación y de talento que despiertan gran admiración. Yo me llamo Martín Hernández y me gustaría ser como Lucho Díaz. ¿Tu nombre y como quién te gustaría ser? Gabriel Jimmy Parra y pues quiero ser como Richard Ríos. ¿Tu nombre y como quién te gustaría ser? Yo me llamo Juan Daniel y quisiera ser Jamel Rodríguez. Asimismo, el seguir partido a partido a la Selección trae consigo un componente educativo clave para niños y niñas. La parte formativa, la parte de vivir el fútbol en paz, pero sobre todo de hacer el apoyo bastante fuerte hacia la Selección Colombia. El profe Néstor ha hecho un trabajo muy excelente y para nuestros niños es de muy buena guía que vean a nuestros deportistas y seguro que vamos a lograr el triunfo. Para el club de fútbol Capital Bogotá, el apoyar a la Sele también es motivo de integración y de unión. Capital Bogotá es un club que es su familia, somos amigos, somos amor y nos une la Selección Colombia a apoyarlos y a ser campeones. Y todo en el club como en el país confluye en lo mismo, triunfo patriota. Va a ganar Colombia 2-1. Yo creo que va a ganar 3-0 ganando Colombia. Grandes y chicos, todos unidos, aguardando el segundo título de Copa América. Colombia, Colombia, Colombia. Ahí está la ilusión de los niños. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.